hola amigos como están guapas y guapas de youtubers hoy voy a hacer la chilacayota que voy a cortar miren como por acá como ya saben ya está cortada la chilacayota porque como yo no no si espero que no porque todos miren lo que es apenas llevo para poner la lumbre comerlas y salen Y miren por acá, aquí tengo la cimilla de la chilaparita, ¿ya vieron? Y estos cinco más, saben bien ricos, con su bien doraditos, doraditos, doraditos Le echas un poquito de sal y cuando estén, mmm, qué delicio va a estar Y de aquí, de este lado, tenemos el Museo Popular de Chihuahua, Chicahuasca Y miren por acá, tenemos una flecha, que es escritivo, escritivo, así como se diga Por uno, y esta es una olla que hacen en Chicahuasca Y este es un arado, esta es una cabeza de venado, escritivo, ¿sabes? ¿Ya vieron? Ah, pero tiene chavado en nombre de mí, aquí está un burro Se le hicieron una tapa en vez de un ajo, ¿sabes? Con un chavado, una piedra aquí, pobrecito Y por acá, vamos por acá, por acá, tenemos una ardilla voladora parece Creo que siento una ardilla voladora, está muy pegajoso Ya le sacaron todo lo de adentro, ya le sacaron puro palo ¿Vieron? Un orciélago, amigos Un orciélago, que se encuentra aquí en Chicahuasca ¿Cómo lo pondrán a tapar? Voy a venir rapidito Aquí están de nabo, pero aquí tienen los ojos de sal y capir ¿Vieron? ¿Vieron? Y también van al monte, a Treleña También hay un poco de saleña Aquí está la cabeza colosal, mira, vengan por acá Y aquí está la cabeza colosal, Triki, de Chicahuasca Como les digan ustedes Miren, por acá Miren, que van a ser como una casa Tienen ruido de la vida Miren, amigos, aquí está un perro Muy bravo, pero era como una alcancía Pero no serán de esa madera Está muy buro Un orciélago Miren, aquí está un orciélago De ojos de canica Y miren Este es un perro muy bravo y muy guapo Miren, por acá No sé cómo se llama, pero Es de un animal Miren, aquí está una mano de un antiguo 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 aquí tengo una momia sus ojos y su cuerpo de una momia vieron? y aquí también tenemos un apache que fue escultivo por pura esqueletas chiquitas una plantota y un ojo que quieras y miren aquí está el otro ojo subimos el interior esto es como una figura de un animal que ni se que es verdad y todos los que enseñe es de un museo popular bien bonito ya vieron todas las cosas gracias por ver mi video y cuídense mucho un abrazo a todos 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 los que lo han suscribido y a los que no suscríbanse y vean el video que en mi canal se llama lo pueden buscar en youtube facebook todo lo que tengan entonces suscríbanse denle like adios gracias 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 gracias